Gracias. Gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla primero. Sigue ingresando. Ya. Visualiza. A ver, quiero verificar si tengo retorno. Juan, tengo retorno. Vamos a click, Mark. Aquí, Doc. Ya, tengo retorno, entonces. Miren lo que voy a ir. Este aparatito es un saturómetro. Tal vez su doctora en la parte práctica les muestre las características de lo que representa un saturómetro. Ahora, nosotros tenemos esto que estoy marcando en círculo azul. Dice SPO. SPO. Representa la saturación parcial de oxígeno. Y esto otro va a representar las características de frecuencia cardíaca. Ahí está, 63. Es un paciente que tiene COVID positivo y está realizando tratamiento bajo las indicaciones que voy realizando. Entonces, ahí está la saturación. Bien importante. Saturación parcial de oxígeno, 93 en estos pacientes. y la frecuencia cardíaca de 63. ¿Se visualizó, Clismar? SPO, 93. Clismar. Sí, doctor. Ya. Eso, SPO, Clismar, tiene que estar arriba de 90 para que el paciente no necesite oxígeno. Menos de 90 necesita oxígeno en esa saturación parcial de oxígeno. ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió, Clismar? Sí, está entendido. Muy bien. Entonces, dentro de estos criterios, ¿para qué hemos mencionado y hemos mostrado esto, este saturómetro? Para entender este otro concepto. Cuando Gaiton nos muestra circulación pulmonar, nos dejan entendido que hay un efecto que nosotros tenemos que controlar en nuestros pacientes. ¿Con qué? Con este saturómetro. Si yo conozco este efecto fisiológico, voy a poder tranquilamente, tranquilamente, salvar vidas. Pero si no conozco este efecto fisiológico, no voy a poder entender. ¿Qué dice Gaiton de la disminución de oxígeno alveolar? Dice, cuando el oxígeno, lo que ahorita acaba de ver, Clismar, la saturación parcial de oxígeno, llega menor al 70%, dice Gaiton, menos del 70%. ¿Han visto? Mi paciente, ¿cuánto tiene? 93. Arriba de 90, excelente. Ahí los fumadores, por la edad, ¿no? Su docente, ¿cuánto tiene? 101 tiene, por si acaso. Mentira, llega al 100%, pero ahí están los pulmones sanos, ¿no? Menos de 70, dice Gaiton, menos de 70, hay un efecto opuesto al sistema circulatorio general. ¿Por qué? Porque ustedes en Fisiología 1 han descrito ¿qué pasa cuando un tejido, un conjunto de células, un conjunto de células tiene hipoxia en la mayoría de los tejidos del cuerpo? ¿Qué va a pasar cuando en estos tejidos existe el concepto de hipoxia? ¿Qué va a pasar con la hipoxia? Necrosis. Con la hipoxia, las arterias, las arterias van a liberar una sustancia vasodilatadora. ¿Se acuerdan del no? El óxido nítrico. Entonces, van a liberar en la mayoría de los tejidos. ¿Para qué? Para que la arteria produzca vasodilatación, aumente su diámetro, va a aumentar su diámetro y gracias a ese aumento del diámetro va a tener mayor flujo de sangre hacia ese tejido que tiene hipoxia. En el pulmón no funciona de esa manera. ¿Qué tengo que tener? Y algo que lo dice Gaiton es algo que nos falta todavía comprender. Pero se tiene hipótesis o se tiene algunos de los efectos que se producen con evidencia científica. Pero no es a cabalidad toda la comprensión de este efecto. ¿Por qué? Porque como les decía, cuando disminuye esta saturación, lo que les acabo de ver, les acabo de mostrar, si tuviera un paciente que tuviera una saturación menor del 70%, saturación parcial de oxígeno menos del 70%, voy a tener que en ese individuo estos vasitos, estos vasitos, lo que van a producir en cuenta de una vasodilatación es una vasoconstricción. Van a disminuir su diámetro. En cuenta de que se produzca la vasodilatación, lo que voy a tener es una respuesta de disminución de diámetro. ¿A qué señala Gaiton esto? A que en estos tejidos, cuando existe una saturación parcial de oxígeno de 70%, entonces hay menor liberación de óxido nítrico. Eso sí se ha evidenciado científicamente. Estos tejidos muestran una menor liberación de óxido nítrico. Además de otras características, el tejido pulmonar, el tejido pulmonar, el tejido pulmonar va a responder de una manera inusual en relación a las características de permeabilidad de membrana. ¿Qué quiere decir? Se va a aumentar, va a alterarse la permeabilidad de membrana en estas células, permitiendo mayor ingreso de calcio a este tipo de tejido pulmonar, mayor ingreso de calcio, y gracias a la presencia de mayor concentración, mayor concentración de calcio, vamos a tener que se produce una constricción de las arterias y las arteriolas. Entonces, eso, cuando ustedes vayan a farmacología, van a ver, existe un propio grupo de medicamentos que usan los cardiólogos, que son los modificadores de las concentraciones de calcio, así se llama ese grupo de medicamentos. ¿Bien? Entonces, le voy a sugerir a su doctora que les haga ya buscar estos medicamentos. ¿Para qué? Para entender que como ha ingresado más calcio a estas células, está produciendo la vasoconstricción, la vasoconstricción de las arterias. Se ha entendido los dos mecanismos, se ha entendido que menos saturación en este tejido pulmonar, a diferencia del tejido sistémico, va a producir, uno, menor concentración del óxido nítrico, y dos, mayor ingreso del calcio intracelular, produciendo vasoconstricción. ¿No? Entonces, eso. ¿Han visto? Mi paciente tiene 93. Si mi paciente llega a menos de 90, menos de 90, por eso yo voy a usar oxígeno. Y ya hemos, la anterior clase, hemos descrito los volúmenes de oxígeno. Le tengo que dejar a razón de dos libras suelto el oxígeno en puntas nasales. ¿No? Y hemos entendido y hemos diferenciado cuánto de oxígeno representa la concentración del aire atmosférico. Entonces, si mi paciente satura menos de 90%, lo que tengo que indicar es oxígeno. O usted, Klismar, va a esperar a que llegue a menos de 70%. Klismar. Claro que no, ¿Por qué no va a esperar? ¿Por qué? ¿Qué concepto fisiológico ha aprendido ahora si tiene menos de 70%? Cuando hay menos de 70%, el pulmón produce pasoconstricción en sus... Eso, y por lo tanto el paciente va a tener menos flujo de sangre para ser oxigenada. Muy bien, muy bien, Klismar. Ahí está. Esos simples conceptos nos llevan a desarrollarnos como profesionales. Ahora, nosotros vamos a ir hablando de estas características de las presiones que hace un momento hemos hablado en una tabla. Nosotros tenemos la curva de la presión a nivel de la arteria órtica. ¿Cuánto hemos dicho que es? Hemos ejemplificado en 120-80. Lo que hace esta curva es mostrar primeramente la de arriba la que está bajo la diastólica. Eso simplemente nos muestra esto. ¿Para qué? Para compararlo con la curva ventricular y la curva de la arteria pulmonar. No es lo mismo la curva de la arteria o de la curva ventricular. ¿Por qué? Porque en el ventrículo derecho hemos dicho que las presiones son de 0 a 1, por eso ahí está 0, de 0 a 1, la diastólica, la diastólica, ahí está D, y llegan a 25 milímetros de mercurio, la sistólica, ¿no? En la curva ventricular. ¿Por qué? En la arteria pulmonar, lo mismo, vamos recordando. Vamos a tener que las presiones sistólicas también pueden llegar a 25, pero van a descender a la diastólica, va a llegar a 8 en la arteria pulmonar. Asciende también la sistólica a 25 en la arteria pulmonar, pero la diastólica llega a 8, teniendo una media, una media de cuánto? De 15 milímetros de mercurio. Eso representa esta característica de curva. Muy bien, ahora, nosotros hemos mencionado estas presiones, ¿no? Ahí está 25, ahí está la media de 15, la sistólica S, la diastólica D, y mencionamos que la diastólica llega a ser de 8, ¿no? Hemos mencionado hace un momento eso. Pero esto traduce que la presión capilar media en promedio es de 7 milímetros. Los capilares pulmonares, los capilares pulmonares tienen una presión de 7 milímetros de mercurio. Y la presión de la aurícula del lado izquierdo es de 2 milímetros de mercurio. Eso nos está indicando esta característica de curva. Muy bien, acá hemos ya detallado, hemos ejemplificado la característica de balde. Ahora vayamos a mencionar las zonas de transición que tenemos. Dentro del flujo sanguíneo pulmonar, nosotros podemos describir que las paredes, los capilares de las paredes alveolares están distendidos por la presión de la sangre que hay. Repito, graficamos un alveolo y entendemos, con otro colorcito lo haremos el alveolo, graficamos el alveolo pulmonar y entendemos que alrededor del alveolo existe un capilar. Entendemos que este capilar de las paredes alveolares van a estar distendidos en relación a la presión de la sangre. ¿Cuál es la presión de estos capilares en promedio? Hemos dicho de 7 milímetros de mercurio en su interior. Esa presión, si es la presión de la sangre, la voy a denominar como la presión hidrostática capilar del alveolo. Bien, entonces 7 milímetros de mercurio. La presión capilar alveolar, la presión arterial del capilar alveolar, la presión arterial del capilar alveolar. Muy bien, si nosotros entendemos que acá es de 7, hay situaciones normales y patológicas en los que se altera el flujo de sangre. Vamos a simplificar cómo los distintos patrones que se pueden presentar a nivel pulmonar. Podemos decir que en alguna situación fisiológica puede presentarse durante una alteración del ciclo cardíaco en ejercicio puede ser, existe una ausencia de flujo, ausencia de flujo en todas las porciones pulmonares durante el ciclo cardíaco. Entonces, en esto, en esto que representa la zona 1, acá tenemos la arteria. Esto representa la vena. La característica es que PALB va a representar la presión del aire alveolar, o sea que esto es el alveolo propiamente, y el alveolo empuja a esta estructura que es el PCP, la característica de la presión capilar pulmonar. Nos va a alterar la zona 1, hay ausencia de flujo, pero la presión de aire alveolar es mayor que la presión arterial. Vuelvo a recalcar eso. Para nosotros señalar una ejemplificación fisiológica, una ejemplificación fisiológica, aunque las zonas 2 y 3 ya son patológicas, la zona 1 representa ausencia de flujo, ausencia de flujo, ya que, miren, por eso hay un estrechamiento aquí, acá en este capilar, hay un estrechamiento, por eso hay una ausencia de flujo, ya que la característica de la presión del aire alveolar, todo lo que está alrededor del alveolo, es mayor que la presión arterial. Si la presión del aire que ha llegado al alveolo en algún momento dado es mucho mayor, entonces va a interrumpir el flujo de sangre. ¿Dónde se dan estos casos diatrogénicos, por así decirlo? Cuando ustedes no han estudiado fisiología y van y le colocan por puntas nasales, 5 litros por puntas nasales le colocan, porque hay cada genio, hay médicos cubanos y cada médico genio, ¿qué hace esto? ¿Y qué estamos haciendo al darle por puntas las sales mayor presión? Las puntas nasales solo sirven para dar hasta 2 libros. ¿Qué hacemos? Vamos a generar esto, le estamos dando oxígeno por un tubo delgado, si alguno no sabe qué es una punta nasal o bigotera, va a buscar en internet punta nasal de oxígeno o bigotera para que pueda ubicarse, que se conecta al tanque de oxígeno y que se conecta a un humidificador. Entonces, si le coloco por una estructura delgada, voy a hacer el mismo efecto que la arteria bronquial. ¿Qué era la arteria bronquial? Menor circulación, mayor presión. Entonces, por la bigotera anatómica, por estas puntas nasales, hago el mismo ejemplo que la arteria bronquial. Porque hay cada capo y hacen esto, le sueltan a 5 libras, cosa que esa bigotera solo está para manejar a 2 libras. Le sueltan a 5 libras y lo que van a producir es este efecto de la zona 1. Lo producen los médicos, ojo estoy diciendo. Y atrogénico, los médicos, creo que no conocen. ¿Por qué? Porque van a aumentar la presión alveolar, la presión de aire alveolar y van a a tal grado que el flujo sanguíneo va a estar disminuido. Quiere decir, ustedes que si le sueltan el oxígeno, ahí van a ver un nanómetro. Si ustedes sueltan más oxígeno, más aire le va a entrar, le dicen, ¿no? Y he visto este caso de paciencia. Un paciente saturando menos de 80, menos de 80. Verídico, no lo tengo la saturación, pero lo he visto ahí, menos de 80. Menos de 80. Y yo llego, veo, el paciente ya estaba con oxígeno, me he comprado oxígeno porque, como han leído en Facebook, que hay que darle a citromicina una lista de medicamentos, hay que darle oxígeno, dicen, y bueno, los pacientes en general, o la población en general, la población civil, no sabe manejar, pues, el oxígeno. Entonces, que ha llegado y el nanómetro estaba ni siquiera a 5, estaba a 10 libras por minuto. Y el paciente saturando menos de 80. ¿Por qué estaba saturando menos de 80? Se le estaban dando harto oxígeno. Por este mecanismo que nos dice Gaitón, a explicación de la zona 1. No significa que cuando exista mayor presión a nivel del aire alveolar, mejor va a ser la circulación. La circulación va a tener este efecto a esa característica de presión. Por lo tanto, cuando ustedes manejen el oxígeno y los pacientes intubados, van a tener que modificar y controlar estas presiones que están ingresando al aire alveolar, ya que van a tener un efecto opuesto en esto que se presentan las arterias y los capillanes. Bueno, estamos entendiendo este primer concepto, Fisiló. Bien, vayamos a entender el de la zona 2. ¿Qué va a pasar en el de la zona 2? Donde hay un flujo intermitente gracias a la presión arterial sistólica que puede aumentar por encima de la presión del aire alveolar. ¿Qué significa? Acá, acá, las características de lucha en mecanismos compensatorios en los casos de neumonía, por ejemplo. ¿Esto qué hace? Lo que está tratando de hacer un paciente con neumonía es ejemplificar la zona 2 porque va al flujo de sangre y lo que trata de hacer el sistema circulatorio es tratar de compensar el flujo. ¿No? ¿Cómo va a tratar de compensar el flujo? Aumentando la presión arterial. Entonces, por eso, en la circulación de flujo 2 en la zona 1 todavía no se ha dado dicho ejemplo. En el caso de la zona 2, ¿qué va a hacer? En la zona 1 les he ejemplificado además, donde un paciente está recibiendo a puntas nasales mayor cantidad de oxígeno, así que las elevaciones de la presión arterial van a ser innecesarias. Acá, en la zona 2, lo que está tratando de hacer este individuo, ya sea por algunas secreciones mucosas que existen a nivel del alveolo, que están impidiendo la distensión y la correcta oxigenación de los vasos, va a ser que por la arteria el sistema circulatorio o el mecanismo compensatorio aumenta la presión arterial, la circulación, la sangre. Entonces, por lo tanto, se aumenta la presión de la misma arteria pulmonar. Entonces, se está aumentando la presión. La presión que era sistólica, 25. Imagínense que llega a 30 en estos pacientes con neumonía o en estos pacientes que se llaman, que sufren de EPOC. ¿Qué es la EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No siempre los pacientes con neumonía. Aqueles que sufren de bronquitis crónica, que tienen secreciones mucosas de manera constante. ¿Bien? Así analizamos a estos pacientes. Lo que tratan de hacer es, aumentando la presión arterial, van a tratar de vencer las características de la presión alveolar, ya sea por secreciones, ya sea por distintas patologías que ocasionan las EPOC en zona 2. En zona 3, nosotros vamos a tener un flujo de sangre continuo, ¿bien? Un flujo de sangre continuo, pero vamos a ver disminuidas las características de las presiones del aire alveolar. Y eso tampoco es bueno. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que la arteria acá, miren lo que ha hecho su diámetro, ha hecho lo que ha querido? ¿No? Entonces, en situaciones patológicas como hipertensión pulmonar, podemos tener un ejemplo de la zona 3. ¿Qué pasa de los recién nacidos? Como está permeable, como está, a ver, aquí lo dibujamos, como está permeable esto que representa la fosa oval, la sangre de la aurícula derecha está llegando a la aurícula izquierda, cosa que aumenta la presión de la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión de la aurícula izquierda, las venas pulmonares no llegan con la sangre, retornando al pulmón y produciendo la hipertensión pulmonar. Y vamos a tener este ejemplo de la presión del vaso, como se ha dicho, preso P, la presión del capilar pulmonar. Entonces, en este capilar pulmonar hay un aumento de dicha situación, pero va a verse alterado ya también que la presión del aire alveolar. esta circulación va a costa de la concentración de aire. Por lo tanto, en un flujo de sangre continuo, porque la presión capilar alveolar es mayor que la del aire, va a haberse alterado las características de la concentración del aire en esa situación de zona 3. Estos son algunos de los ejemplos que se pueden dar en la alteración del flujo de sangre. Nosotros hemos mencionado las características de las presiones pulmonares en término medio. ¿Cuánto era? 17, hemos dicho. 17 es la presión arterial de la arteria pulmonar, la media. Ahora sí, vayamos a lo que nos interesa del sistema respiratorio. Ahora sí, a partir de ahora, vayan colocando nombre y grupo. Antes de llegar a esto, hacemos una pausa de un minuto para que coloquen nombre y grupo al chat. Vayan colocando nombre y grupo al chat. Nombre y grupo al chat. Ahora sí, nombre y grupo al chat, eso sí, vayan llenando. Un minuto de break. Para ir describiendo lo que nos interesa de pulmón. y vayan llenando. Vayan llenando, vayan llenando, eso está bien, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Y a partir de ahora, nombre y grupo, eso vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo. Eso, nombre y grupo. No están faltando estudiantes que coloquen nombre, nombre y grupo. Cuidado con la asistencia. No está Miguel, no está, faltan muchos en este chat. Vayan colocando nombre y grupo. Estamos dando un break para que hagan eso. Muy bien, retomamos entonces qué hemos ido señalando en relación a corazón. Hemos mencionado que existen presiones tanto en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la aurícula izquierda. Son las presiones que nos van a afectar para la circulación pulmonar. Que, por si acaso, por eso decían, ¿cómo era la circulación pulmonar? Empezaba en el ventrículo derecho y terminaba en el atrio izquierdo. ¿Y dónde era la circulación sistémica? Comenzaba en el ventrículo izquierdo y terminaba en el atrio derecho. Entonces, este concepto nos sirve. ¿Para qué? Para entender estos principios de manejo de presión. ¿Cuánto hemos dicho que es la presión hidrostática capilar o la presión capilar en el pulmón? Hemos dicho que es de 7 milímetros de mercurio. Dentro del capilar, la presión hidrostática dentro es de 7 milímetros de mercurio. Muy bien, vamos a tener otra característica que es la presión coloidosmótica del líquido intersticial. La presión coloidosmótica del líquido intersticial es de menos 14. Entonces, ahí está la característica de la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces, nosotros tenemos que esta presión coloidosmótica del líquido intersticial, esta presión coloidosmótica del líquido intersticial, que depende de las proteínas intersticiales, es de 14 milímetros de mercurio. Vamos a tener que la presión del líquido intersticial, del líquido intersticial, es de menos 8. Ahí está la característica de menos 8. ¿Muy bien? Entonces tenemos la presión hidrostática del líquido intersticial, tenemos la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Dentro del capilar, ¿cuál es la presión coloidosmótica? Vamos a tener que la presión coloidosmótica del plasma, la presión coloidosmótica del plasma está de color negro y representa de menos 28. Es una fuerza que tiende a producir la absorción del líquido hacia los capilares y evita la salida. Entonces, dentro de las características, las fuerzas de salida y las fuerzas de entrada. ¿Recuerdan las fuerzas de salida y las fuerzas de entrada? ¿Cuáles son las fuerzas de salida? Quiere decir las fuerzas que están favoreciendo la salida de nutrientes, están favoreciendo la fuerza de salida de salida de estructuras celulares, ¿no? Como las células de defensa para el mismo tejido pulmonar y otras que están arrastrando, que deberían estar arrastrando sustancias desde absorción, como algunas características de desecho para ir a formar parte de este sistema vascular capilar. Entonces, todo lo que está en el interticio tiende a retornar, ¿no? Va a retornar. Pero estas fuerzas, tanto las fuerzas de salida como las fuerzas de entrada, están en un equilibrio, ¿no? Y nosotros tenemos que decir cuál es mayor las fuerzas de salida o las fuerzas de entrada. Tenemos que decir que las fuerzas de salida son mayores que las fuerzas de entrada. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del capilar, como son los nutrientes, las células, tienen que ver facilitada su salida. Es como cuando ustedes les dan permiso y todavía sus papás les abren la puerta, ¿no? Es algo utópico, pero quién sabe. Entonces, ahí están las características de que las fuerzas de salida siempre sean mayores que las fuerzas de entrada. En algunos momentos, estas fuerzas de salida pueden sobrepasar, pueden sobrepasar las características de la fuerza de entrada. ¿Cuándo? Cuando se vean disminuidas las fuerzas de entrada. Quiere decir que si un paciente tiene menos con... ¿De qué depende de esto que es la presión coloidosmótica del plasma? Presión coloidosmótica del plasma. De la concentración de proteínas. Y ustedes han conocido alguna de las proteínas que está en la circulación, la más pesada, la albúmina, ¿no? Entonces, la albúmina que está dentro de la circulación permite que la presión coloidosmótica del plasma tenga el valor de 28. Imagínense que por algunas razones la albúmina o las proteínas sistémicas disminuye. ¿Qué patologías hacen que disminuyan la concentración de proteínas? Por ejemplo, tenemos los pacientes que tienen cirrosis hepática. ¿Disminuyen o no disminuyen su concentración de proteínas? Sí, porque el hígado era el que sintetizaba las proteínas. Muy bien. Uno. En los pacientes con síndromes o insuficiencia renal, ¿disminuye la concentración de proteínas? Sí. ¿Por qué? Porque están orinando proteínas en términos comunes, ¿no? Están orinando, están eliminando los pacientes que tienen insuficiencia renal proteínas. ¿Ok? ¿Y qué pasa con las personas más mayores, arriba de los 60 años? Las personas mayores, ¿qué va a pasar? Van a tener menos albúmina por las características de alimentación, ¿no? Porque estas personas disminuyen las características de alimentación e ingesta y por las características, por esas características van a disminuir las concentraciones de albúmina. Eso hace un factor de riesgo para que los individuos mayores de 60 años sean más afectados y más golpeados por virus, patologías que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19. Dentro de las fórmulas fisiológicas, nosotros vamos a añadir eso. La presión media de filtración, PMF, la presión media de filtración, es igual a más uno. Esta fuerza que tiende a hacer mayor las fuerzas de salida, que tienden a ser mayores que las fuerzas de entrada, entonces la diferenciación es de más uno. Una presión media de filtración que me permita la salida de estructuras celulares, que me permita la característica de salida de nutrientes al líquido interticial. ¿Cuál es el espacio interticial? Repito, este es el vaso. Por lo tanto, esto que estoy pintando de rojo representa el interticio. Este es el interticio. Y esto que está de color amarillo representa el alveolo. Está dentro. Eso representa la parte del alveolo. Entre el alveolo, el vaso, hay un espacio. Otra vez con rojo. Hay un espacio. Ese espacio, este espacio, representa el espacio interticial. ¿Bien? Ese representa el espacio interticial. En este espacio interticial es donde se va a producir el edema de pulmón. ¿En qué situaciones? Cuando justamente las fuerzas de salida, las fuerzas de salida sobrepasen, sean mayores. Entonces, en estos pacientes donde la presión hidrostática hemos dicho es de 7. En los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que generalmente son niños o no son niños, niños con algún tipo de alteraciones o que son prematuros, hipertensión, hipertensión pulmonar, la presión no va a ser de 7. Va a ser de 8, va a ser de 10. Por lo tanto, las fuerzas de salida van a ser mayores y se va a acumular líquido en esto, en este espacio interticial. Y ahí es donde hablamos del edema pulmonar. ¿Qué más? Vayamos a describir las características de las fuerzas de salida. Las fuerzas de salida, hemos dicho, dependen de la presión coloidosmótica del plasma. ¿Cuánto vale la presión coloidosmótica del plasma? 28, ¿no? Menos 28. ¿Por qué menos 28? Porque es una fuerza que tiende a producir la absorción de líquidos hacia los capilares. Evita, es una fuerza negativa, ¿no? Entonces, las fuerzas que tienden a producir la salida, las fuerzas que tienden a producir... Esto debería estar como fuerza de entrada. Acá está mal abreviado. Acá está mal abreviado. Esto debería ser una fuerza de entrada. Vamos a corregir aquí esto. Fuerza de entrada. Esto me ha hecho variar el concepto. Fuerza de entrada. Traducción nada más. La característica no está mal. La fuerza de entrada, la fuerza de entrada que depende de la presión coloidosmótica del plasma y que tenía un valor de cuánto? De 28. Ahora sí, ahí está la fuerza de entrada. Fuerza de entrada que depende de la presión coloidosmótica del plasma. Ahora sí, también corregimos esto, que representa la fuerza de salida. La fuerza de salida es la sumatoria de la presión coloidosmótica más la presión coloidosmótica intersticial, más la... ¿Por qué más? Porque aquí menos con menos es más la presión hidrostática. ¿Qué presión hidrostática? La presión hidrostática intersticial, ¿no? Entonces, ¿cuántos reemplazamos valores? ¿Cuánto era la presión coloidosmótica? Era de 7. ¿Cuánto representaba la presión coloidosmótica intersticial? De 14. ¿Y cuánto representaba la característica de la presión coloidosmótica intersticial? La presión coloidosmótica intersticial, 14. La presión coloidosmótica intersticial, esto hay que añadir PSI, presión coloidosmótica intersticial, que va en la presión capilar, perdón, presión capilar, presión capilar, PSI, la presión capilar, vamos a notarlo mejor para evitar confusiones. Presión capilar, presión capilar, esto PSI va a representar la presión coloidosmótica intersticial, presión coloidosmótica intersticial, y esto PHI recién representa la presión hidrostática intersticial del pulmón, es la presión hidrostática intersticial. Entonces, si tenemos la presión capilar, ¿cuánto era? Hemos dicho de 100. La presión coloidosmótica, 14. La presión hidrostática, menos con menos, hace más, entonces lo sumamos, hace un valor de 8. 7 más 4 más 8, 29. ¿Cuánto era la presión del capilar pulmonar? 28. Y representamos, esto hemos corregido, esto es FE y esto es FS. ¿Cuánto era la fuerza de salida entonces? 29. 29. ¿Cuánto era la fuerza de entrada? Menos 28 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión media de filtración? Va a ser esto menos esto, sale 1. Pues la presión media de filtración da 1, favoreciendo. Ahí tenemos las fuerzas de salida, esto que lo estamos borrando, esto es las fuerzas de salida, estamos corrigiendo y esto deslojó las fuerzas de entrada. Muy bien, ¿para qué? Para haber explicado las características de cómo puede suceder esto que representa el edema pulmonar, aumentando la presión hidrostática, disminuyendo la presión coloidosmótica, que son las situaciones patológicas más comunes que se dan. Bueno, dentro de, para ir terminando, dentro de la circulación a nivel de líquido pleural, nosotros hablamos que acá en anatomía hemos descrito dos envolturas. Una que es la pleura parietal, ahí está de rojo, esto va a representar la pleura parietal, rojo, y vamos a tener una pleura visceral que está en contenido celeste, ahí está bien pegado a la estructura pulmonar. Esto representa la pleura visceral, ahí está la pleura visceral. Entre ambas pleuras lo que vamos a tener se llama líquido pleural, líquido pleural. El pulmón no solamente actúa con estas fuerzas de salida y entrada. Muchas veces las características que ejercen sobre el líquido pleural, las presiones sobre el líquido pleural, repercuten sobre la misma estructura alveolar. Es así que hablamos que en el líquido pleural existe una presión negativa. En el líquido pleural existe una presión negativa. Siempre es necesaria una fuerza negativa, porque les hemos traído un video, les hemos traído un video como un globo, ¿no? Un globo estaba alrededor de una botella, y estaban dos globos insuflánse. Si no existiera esta presión negativa, los alveolos no pudieran dilatarse. Esto, esto me indica que la presión negativa pleural es necesaria. Esta tendencia al colapso de los alveolos es constante gracias a ese tejido elástico explicado en la primera clase. Entonces, para evitar a esto, a esta tendencia a las características del colapso, las presiones del líquido pleural llegan